Eh, no, ahí no, ahí se puso ya más oscuro Por ahí, un poquito más, a ver, dale un poquito Por ahí Sí, sí Yo ya no sé, si el día pase, y las mañanas ya nos siguen con pases ¿No queda nada? Un buen amor Porque hay que pensar que si la batería depende del espacio que ocupe, eh Sí, por solo dos trazas Y ya solamente los trazas y lo tienen que ser iluminados Claro, no Sí, pues Igual pondréis dos aquí adelante apuntando ahí Sí, pues, hasta ahí, chao Entonces serían dos Serían uno o dos para los trazas Sí La que va a venir por pelera blanca, con la mancheta, con gracia Cuando llegamos a Salamacul, vimos y entendimos la responsabilidad que teníamos sobre nosotros Descargamos los instrumentos y comenzaron los nervios, la ansiedad de poder tocar nuevamente Comienzas a ver atrás todas las horas dedicadas en ensayo Y lo único que quieres es olvidar un poco todo lo que está pasando con la pandemia Esa preparación para disfrutar, amar y vivir nuevamente con la música es inigualable Saber que las personas que nos siguen también disfruten de nuestro espectáculo es aún más gratificante Cuando recibimos la invitación para realizar este streaming Nos dimos cuenta que era el momento de volver a tocar en vivo De una forma un poco distinta, pero con la misma pasión y energía que lo hacemos siempre Sin duda, fue la mejor circunstancia posible gracias a Salamacul Y Valis Guitars por su gran trabajo al entregarnos todas las herramientas posibles para realizar este show En el momento en que llega Pablo, se completó la formación Así que ya estábamos listos para comenzar a montar todo Mientras se armaba la batería junto al equipo de trabajo Llega el encargado de Valis Guitars con los instrumentos que usaríamos para esa noche Finalmente, solo faltaba instalar las luces y las cámaras para comenzar Recuerdo que el service de esa noche fue muy especial Ya que lo preparamos durante mucho tiempo Para que fuera estrenado en este primer streaming de la banda Junto a Salamacul y Valis Guitars Cuidado, que no coloquio ¡Suscríbete al canal! Somos los Cruchers, hagamos de esto una fiesta, para todos ustedes el siguiente tema, Mirando el Sol. ¡Suscríbete!